Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Este tenor vive, 47 años tiene, Juan Diego Flores, un tenor peruano de gran proyección. Dicen que es el hombre del... Bueno, lo es ya, pero en el futuro su nombre será mucho más importante. Aquí interpreta Alma Llanera. Muy bien, vea Martín, que se le da oportunidad a las nuevas voces. Ese es el nuevo Carlos Julio Ramírez. Tanto, no sé, pero es bueno. Y hay otro tenor mexicano buenísimo, también que lo traeremos seguramente. Pero bueno, hice la excepción porque vive. Acuérdese que los invitados de esta sección generalmente ya están en otros lares. Bueno, ah, el numeral Martín, hombre. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y el tema hoy para internautas, tuiteros y todos los que quieran opinar. Con cuántos delanteros... O mejor, cómo sería la delantera para enfrentar a Uruguay el jueves cuando reiniciamos eliminatoria, esta vez en Barranquilla. Cuáles delanteros, recordando Martín, que en la lista están Dubán, Muriel, Luis Díaz, Morelos y Suárez. ¿Cierto? Sí, señor. Esos son. Bueno, digamos que a James lo ponen como un extremo derecho en esta selección. Si juegan 4-3-3, uno ve a James bien tirado por derecha, como hace Ancelotti, ¿no? Bueno, pero hay un oyente que ya me dice, mire que Godín ya no está tan rápido como antes. Es cierto. Sí, pero ese Godín hay que aguantar. Claro que con Dubán Zapata hay buen mano a mano ahí en fuerza y choque. Ojo que vuelve Jiménez, que es un defensor importantísimo y es mucho más sólido que Coates. Martín, así como perdimos a Borré, que estaba en la lista, pero el COVID lo alejó, los uruguayos hoy certifican que dos jugadores que estaban en su lista, Valverde del Real y Maximiliano Gómez del Valencia de España, fuera de la convocatoria por lesiones. Tremendas bajas, tremendas bajas esas, ¿sabes? Sobre todo. Lo de Valverde, que seguramente va a ser reemplazado en la titular por Torreira, y lo de Cavani, vuelve Cavani y sale Maxi Gómez. Es Maxi Gómez, que tuvo un muy buen partido con Valencia frente al Real Madrid. Pero la historia dice, Martín, que en los cinco enfrentamientos por eliminatoria que hemos tenido con Uruguay en Barranquilla, Colombia no ha perdido. El último partido fue empate, ¿se acuerda? Sí, dos, dos. Que Jerry Mina al final hizo el gol. Sí, un golazo, un golazo de Jerry Mina impresionante. Y Luis Suárez lleva, de los seis partidos jugados con Atlético, lleva cinco goles. O sea que él no ha perdido tampoco su frecuencia, ¿no? Es cierto. Bueno, Martín, démosle camino a los correos recordando que estamos en Arauca en la 102.3 FM, Armenia 106.4 FM y Barranquilla 97.6 FM. Sí, correos. Nos escribe Luis Miguel Pisa. Uy, ¿te acuerdas de un jugador, ese Vladimir Pisa? Vladimir Pisa. ¿Te acuerdas que jugó en Millonarios en América? No, se llamaba Néstor Pisa, un volante zurdo. Bueno. Sí, Vladimir era más bien un coordinador. Sí, era Néstor, claro, Néstor Pisa. Néstor Pisa, sí, señor. Claro, Néstor Pisa que jugó en el América y jugó, claro. ¿En Millonarios? Y en Millonarios, un zurdo. Un volante zurdo. Y en el Tolima, me parece, Néstor. ¿Cierto? En el Tolima. Sí, señor. Bueno, nos escribe Luis Miguel Pisa. Y yo, ¿qué? Dice que Vladimir Pisa. Vladimir Pisa era un coordinador de camarógrafos. Trabajaba en Inravisión. ¿Qué es esta locura? Bueno. Esa es una locura. Hola, Hernán. Buen día, y Martín. Quería preguntar por jugadores que siendo hermanos han jugado para diferentes representativos nacionales sin incluir, me silbó otra vez la S, a los hermanos Pogba sin incluirlos y a los Boatén. Bueno. Si eso ha sucedido con Colombia. Mira. En Colombia no. En Colombia es raro, ¿no? No. No, en Colombia es muy raro, pero mira, ha habido unos casos, una locura. ¿Cuál? Rafinha jugó para Brasil. Sí. No lo han vuelto a llamar. Pero, y Tiago, su hermano, pues ha jugado para España. ¿Ambos? Tiago Alcántara para España, Rafinha para Brasil. O sea, dos hermanos jugando para selecciones diferentes. Hijos de un jugador brasileño, Masiño, que hubo mucho tiempo en España. Lateral. Bueno. Sí. Tiago, que Tiago nació en Italia. Hay uno que llama el Xhaka, que es jugador del Arsenal, ¿cierto? Sí. Y ese jugador está en la selección de Suiza, pero su hermano, el otro Xhaka, que es otro volante, juega para Albania. Ese otro Xhaka juega en el Basilea de Suiza, Hernán. Ah, bueno. Hay un caso. No son muchos. No son muchos, pero es bastante interesante. Por ejemplo, lo de Mandanda, el arquero francés, el hermano de él está en, creo que está en la República Democrática del Congo. O si no, si no está en el Congo Belga o esa, la Democrática del Congo podría estar en la República del Congo, que es la otra, el Congo francés. Pero creo que es la del Congo Belga. Ahí está el hermano de Mandanda. No sé, pero ha habido casos. No hay muchos, pero recordemos estos. Que son bastante, bastante simpáticos. Bueno, Roberto Hernández, ¿por qué los jugadores que van a ser reemplazados ahora no acostumbran saludar al compañero que entra, sino que salen por cualquier sector? Bueno, quiero decirle, don Roberto, que no es de los jugadores la decisión. Es básicamente de los árbitros que no quieren que se pierda tiempo cuando un jugador, un equipo va ganando, va a retirar a un jugador, el hombre empieza a caminar, a caminar, hasta que encuentra al compañero que lo va a reemplazar. Ellos dicen, no, salga por este lado y se vea, y cuando lo mandan, para aligerar, para que no pierdan tiempo, mejor dicho. Pero no es de los jugadores, Martín. No, 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 es para que, verdad, ese recorrido largo, con elefantiasis, pues, cuando van ganando. No, 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 por favor, rápidamente va saliendo y nada de saludos, saludos de lejos, de lejos, hola, Keco. Y que gracias y todo. Cortesía siempre, la cortesía de verdad que es una palabra que se necesita, ¿sí? Y el hecho también, pero no perdamos más tiempo. Fabio Rodríguez, ¿cuál ha sido el equipo, colombiano debe ser, que ha quedado con menos puntos en el torneo? ¿Qué pregunta más, qué pregunta más fascinante, Hernán? ¿Te gustó? Eh, no, no me gustó, me enloqueció. Bueno. Bueno, Hernán, ante esta pregunta tan supremamente loca, pues veamos que el Cúcuta en el 83. Sí. Resulta que ese equipo, ese equipo Hernán, uy, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No, ese equipo ganó dos partidos apenas, en el 83. Ah, mira a ver. ¿Cómo está el 83? Sí, el Bucaramanga en el 53. Esta sí es de locos, eh. Cero partidos ganados. Uy, eh. Bucaramanga en el 53, Hernán, lo que pasa es que jugó muy pocos partidos en ese, digamos, en ese año se jugó poco. Uy, entonces, no sé. Sí, sí, contame. Se va a juntar en ese Bucaramanga, este apellido no lo vas a olvidar, jugaba Cucurmelis, Cucurmelis. Cucurmelis, no jodas. Bueno, el Cúcuta del 83, vos te vas a acordar de, a mí ese equipo del Cúcuta me fascinó. Yo en esa época iba al estadio siempre, y uno de mis partidos preferidos era Cali-Cucurmelis. Y me acuerdo que era Pedro Ibargüen, estaba Casadiego, que era un central, había un central que llamaba Carlos Cañón. Carlos Cañón. Sí. Tomate Gómez era un lateral, ¿te acordaste? Ramón Tomate Gómez. Sí, el Tomate. Y estaba el arquero ese, el Andauro, que era un monstruo que fue suplente de Fillol. Una marranada ese arquero, ¿viste? Era el mejor de ellos. Para Vecino, alcanzó a jugar en eje Cúcuta, Hernán. ¿Sabes quién estaba en eje Cúcuta? Efectividad Serrano. Ah, Guillermo. Guillermo Serrano. Que ahí jugaba delantero y luego él empezó a ir bajando, porque terminó siendo volante de marca. Una vez lo vi en el Cali jugando hasta de central, Hernán. Ese es de los jugadores con el martillo Penagos, más polivalentes que yo he visto. No, en serio. Te voy a contar, porque me llamaron de Barranquilla para ese caso, y lo recordé. Nelson Silva Pacheco, un uruguayo que vino a Colombia. Venía como volante, porque había jugado en Tigre y en Rosario Central. Venía como volante. Jugó en Nacional de marcador central. Jugó en el Quindío de volante y fue centro delantero goleador de Cúcuta, de Junior. Estuvo en el América y en la Selección Colombia nacionalizado en 1975. Ese tipo recorrió toda la columna vertebral. Defensa, volante, nueve, de todo jugaba. No, ese sí es el más polivalente, pero vos te acordás que el martillo Penagos, que empezó siendo número nueve delantero, lo pusieron hasta de central una vez. Claro. Hasta de volante de marca. Es que lo de efectividad, Serrano, fue parecido, Hernán. Fue de verdad una locura. Eso es mal. Lo que pasa es que el médico Echado Uribe, que en paz descanse, a Penagos lo tenía en ese plan. Lo metía y era un tipo grandote. La última vez, hace años, lo vi en Miami al martillo Penagos. No fregués. Compañero de Enrique Simón Esterilla. Otro, un saludo para él. Sí, Enrique Simón Esterilla Arboleda. Era el segundo apellido. Ah, bueno. El segundo apellido de él. Esterilla fue, pues, ¿te acordás en Santiago que lo pusieron allá adelante a ver qué hacía? De centro delantero fue, creo. Sí. Ahí en esa final. Él era central. Enrique Simón Esterilla Arboleda. Te voy a recordar, y yo sé que muchos señores de la América van a decir, uy, ¿por qué otra vez no martiriza? Aquel jugador uruguayo, Diego Aguirre, que le hizo el gol a la América faltando entre 7 y 10 segundos para la final, que la ganaba el América con el empate, Copa Libertadores, es un técnico que lo han calificado como, óigame bien, uno de los más seguros reemplazantes del maestro Tavares cuando él se retire. Diego Aguirre, que está trabajando por allá en Arabia. Claro, suena Inter de Porto Alegre. Y tiene ofertas de Brasil, el jugador del Sao Paulo, Diego Aguirre. Pero bueno, no me desvíes, Martín, me estás desviando con Policía de Tránsito ahí, mira. Eso es muy cierto, estamos soslayando unas cantidades de temas que son primordiales, fundamentales. Imaginas la jartera cuando el Policía de Tránsito te hace la seña, orilles, orilles. Eso es para, de verdad, sentarse, parar y bajarse e irse, y dejar todo ahí tirado. Y darle las llaves. Dejar todo, dejar ese chechere ahí tirado. Saúl, Saúl Arisa, esta es buena. ¿Quiere saber si hubo o hay jugadores de fútbol, padre e hijo colombianos, que hayan sido exitosos y hayan dejado buena huella futbolística? ¿Sabes qué es eso? ¿No se ha habido? Sí. Mira, de jugadores, el Chonto Gaviria era Julio. Julio Edgar, Chonto Gaviria. Sí, el Chonto. Arquero, campeón con Santa Fe en el 48. Su hijo, Edgar Chonto. También técnico. Un hombre, un jugador de calidad y de categoría. Aquí hablan de técnico, ¿no? Por ejemplo, el caso de David Suárez como técnico del Cúcuta, y su papá, activo ya, activo, es el técnico de Jaguares. Este caso sí que es especial. Por eso la pregunta es hermosísima, Hernán. Sí, sí. La pregunta es, de verdad, muchas gracias, tiene un fulgor, tiene un brillo propio. ¿Por qué? Porque no hay casos. Estoy buscando un caso de... No. Es que estén dirigiendo al mismo tiempo... En la cocorota, y no, 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 de verdad que... Hombre. Es una máquina oxidada, la cocorota ya, la mollera. Pero bueno. Déjame saludar. Pero Ferguson y el hijo, Hernán, Ferguson y el hijo, fueron técnicos del Don Caster 1 y el gran Ferguson del United. ¿Pero al mismo tiempo? Pues sí, eran técnicos al tiempo. Lo que pasa es que no estoy seguro si jugaron Copa o... Porque pues jugaban otra categoría del Don Caster, ¿no? Es decir, si juegan hoy Jaguares y Cúcuta, se enfrentan padre e hijo. Sí, eso es hermoso esa... Digamos que esa situación es una anécdota inolvidable, ¿no? Sí. Realmente imborrable para todos. Y el hijo le empieza a gritar, papá, déjame. Inmarcesible. Quiero saludar a exjugadores que están trabajando con el Cortuloa, hombre. Bueno, bueno. Mire, un saludo para Javier Arizala. Claro, lateral. Lateral izquierdo era Javier. Hilario Cuenú. Cuenú, central del Santa Fe. Están. Y hay otros dos muchachos más. Exjugadores que están trabajando en las divisiones menores del Cortuloa. Qué bueno. Me repetís, Javier Arizala está a Rodas, que era el delantero, que era el Pereira. Sí, uno chiquito jugaba bien. Sí. Sí, 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 señor. E Hilario. Al viejo Hilario. Creo que Carlos Rodas tiene una flota de taxis, ¿no? Bueno, estaba así, no sé, pero ese Hilario. No, no, sí creo que sí. Hilario era... Bueno. Era consistente, sí. Tengo hoy... Mira, técnicos que en las últimas horas fueron despachados. Sacaron al técnico del Flamengo. Ahorita duró 98 días en el cargo el catalán, Domené Torren, fuera. Bueno, malos resultados. No golearon. Es loco, Abreu, que venía jugando y dirigiendo, renunció. Dijo, no, yo renuncio al Boston River. ¿Quién? ¿Quién? ¿Coudet? No, 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 espérate. No. Abreu. Ah, Abreu. 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 Sí. Se va. Se fue. Bueno. No freguese esa... Uy, no sabía. Y otro que lo hemos oído cuando hablamos del Bambán Zamorano y estos jugadores, se llama Ivo Basay. Basay. Lo acaban de acabar de Palestino de Chile. Tres. ¿Te acordás que Basay huyó en un delantero jodido? En esa Copa América, una Copa América contra Chile, que Colombia pierde 2-1 en Argentina, precisamente. Él estaba en esa selección del 87 en ese Chile, ¿te acordás? Ivo Basay. Era muy buen jugador. Muy bueno. Muy bueno. Claro, Hernán. El tema con Flamengo es que el Mineiro lo apulió muy feo, Hernán. Lo apulió, sí. 4-0. O sea, de verdad, una locura. Hola. Y ese Zarracho jugó una locura. Y Borrero, el colombiano, jugó unos minutos. No. Y ahora que decís, Eduardo Vargas, el chileno, es también refuerzo del Atlético Mineiro. Uf. Y no está en la convocatoria de Chile. Por decisión técnica. ¿Ves? Se le vino el mundo encima a nuestro paisano Reinaldo Rueda. Sí. Porque, aparte de sacar a Vargas, ¿sabes a quién llamó? Sí. Sayur. A Buseyur lo llamó, que es muy veterano. Claro. Y estaba en la Chile. En la Chile va muy mal. Es que mira Chile, mira Chile. A ver, las bajas de Chile son el arquero Arias, Gabriel Arias. Medele es otra baja. Aránguiz, que es una baja tremenda en Chile. Eduardo Vargas, por decisión técnica. Los demás por lesión. Vuelve Claudio Bravo. Vuelve Pulgar, que estaba en duda de viajar porque está en Florencia. Pero Florencia ha permitido que viajen ya. O sea, que puede estar Pulgar. Bueno. Vuelve Orellana el delantero. Chile enfrenta a Perú en Santiago. Y a Venezuela, en Caracas. Muy bien. Vamos con una sección. Porque hay que hablar, Martín, de los muchachos de la selección. De los que están convocados. A ver cómo les fue en estas últimas horas. Por favor, Kilio. Perdóname, Hernán. Perdón. Perdón una cosa. Perdóname. Venezuela contra Chile en Caracas el martes. ¿Cierto? Venezuela contra Chile en Caracas el martes. Y Chile contra Perú en Santiago este viernes. Perdón. Sí. O sea, este. A ver. Repito. Chile, Perú. Chile, Perú este viernes. Primero va el viernes. Chile, Perú este viernes. Qué información tan desastrosa como la estoy dando. Martín, me hace una pregunta. Y Chile contra Venezuela en Caracas. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo están apuntados los daticos o así? No, a veces sí apunto y a veces me toca, me toca como, pues pucha, como es que era. Y entonces ahí es cuando la situación empieza como a irse un poco al traste. Se echan cucos como los exámenes. A apuntar en la mano, aunque sea. Bueno, vamos con la elección Colombia, hombre. Claro, claro. Ospina le fue muy bien, ¿no? Ospina. Sí, Ospina le fue bien el arranco en Napoli. Ganaron 1-0 de visitantes al Boloña y él estuvo una locura. Me parece que fue, digamos que sus tentáculos prensiles fueron muy, muy precisos. Prensiles. ¿La defensa? A ver. La titular. Para mí Daniel Muñoz va a ser titular. No sé tú qué piensas. Bueno, sí. Por delante Orguela. Sí, bueno. Esperemos, pero Daniel Muñoz jugó con el Genk de Bélgica. Jugó todo el partido como defensor. Mira, mira esto. Juega en línea de tres y los tres defensores son colombianos. Muñoz, Cuesta y Lucumí. Daniel Muñoz va a jugar de lateral derecho en Colombia. Ganaron 2-1 al Santrud en el fútbol belga. Muy bien. Bueno, seguí. Pero este para. Ah, bueno. Después pareces tranmilerio. Seguí. No, realmente yo quiero ofrecer disculpas por todo lo que está sucediendo en este momento en el programa. En la ventaja, oyentes, cuando uno empieza a dar tantas y tantas vueltas que le perdió el papel. No, no, no. Bueno. No, no, no. Mira. Pero mira, no lo vi. Mira, no jugó. No, no jugó. No, fíjate que esto me tiene más preocupado, hermano. Everton 1, Manchester United 3. No jugó. Pero también el equipo fue un desastre atrás. No jugó 3-1. 3-1 perdieron. Estuvo en el banco. Sánchez no jugó. Hace rato no está poniendo a Davinson. Me parece que le ha bajado el pulgar. En los últimos partidos. Sí, cierto. No jugó brillo a Davinson. No estuvo ni en el banco, en el West Bromwich Albion 0, Tottenham 1. Bueno. Mojica, en Atalanta 1-1, Inter 1, entró al minuto 90. Jugó Ruggeri de 19 años. Gasperini prefirió poner a un pelado, a un juvenil, que a Mojica. Eso también me deja muy pelado del techo. Martín, de esa defensa hay que decirlo sinceramente. En este momento, por encima de Mojica, están Tecillo y Fabra, que sí jugó. Sí, Fabra jugó. Jason, Murillo, no sé, porque ese Celta también anda mal, ¿no? Jugó, pero jugó. El Che 1-1, Celta 1, fue titular Murillo y jugó todo el partido. O sea que, bueno. Y Fabra no jugó bien, Hernán. El Niule 0-2, Fabra no jugó bien, la verdad. Acabo de subir una foto al Twitter. Tomada de Olé de Argentina. Es la primera vez, oíme este dato. En 115 años de historia de Boca, que Boca tiene en la titular cuatro colombianos. ¿Qué es esto? Jugaron Cardona, Villa, Fabra y Campuzano. De Villa hablaremos ahora. Pero es la primera vez, sacaron foto y todo. La primera vez que cuatro colombianos titulares. ¿Qué es esta historia tan hermosa, Hernán? Por Dios santo. Bueno, Cuadrado jugó en Lazio 1, Juventus 1 jugó bien. Además, completó 61 asistencias en Europa. Vaya, asista 61 goles, Hernán. Sí. No, ese muchacho está bien. Déjamelo desquieto. Al final, Bonucci y él tuvieron ahí como una discordia, ¿oís? Bueno, ya se tienen confianza. Ya cuando vos peleas con el central, que ya estás seguro. No, y es que el líder de ese equipo, el líder de verdad en el camerino es Juan Cristiano y Bonucci. Bueno, Barrios. Estuvo en Zenit 3, Krasnodar 1 jugó todo el partido, una de las figuras. Klerma en Birmingham 1, Bournemouth 3 jugó. Hay gente que dice Bournemouth, pero yo me he fijado en internet y se dice Bournemouth. Bournemouth. Bueno, si no llama a algún amigo de tu banda esas inglesas y que te diga cómo se dice. Debería ser, debería ser, para algunos dicen que Mouth y es que es Bournemouth y dele con el Bournemouth y dele con ese cuento. Señores. Porque como es Mouth, entonces la gente piensa que es lo mismo, es Bournemouth. Bueno, son cositas que... ¿Campusano jugó? Campusano jugó, pero yo... Bueno, Lerma fue una de las figuras, Hernán. No, Lerma anda bien. Muy bien, déjalo aquí. Mateus Uribe jugó 32 minutos en Porto 3, Portimonense 1. Bueno. Jugó, a ver, sí, Mateus, Mateus jugó poco realmente. Vamos a ver cómo llega, ¿no? Vamos a ver cómo llega Mateus, porque Cuadrado Barrio en Lerma parece que va a ser la titular. Bueno. Bueno, Campusano en Newl 0-2 jugó todo el partido, Cardona como ya decíamos también, jugó 89 minutos, Cardona 89 casi todo. James en Everton 1, Manchester United 3, jugó 80 minutos, fue sustituido, no jugó bien. Regular. Muy impreciso, es cierto también que a este equipo sí que le hace falta Richard Lison y le hace falta un gran central. Le hace falta, me parece, otro delantero. Es que, no sé, el equipo se vio anquilosado. Se vio muy... Mirá, el equipo se desimpló, entró en la curva de caída, ahora volverá me imagino a subir, pero bueno. Bueno. Sí, no, lo están cogiendo como amarrano en merienda a lechona en merienda a Tolimesi. Oye, lo están cogiendo, ¿verdad? Y lo están arreglando porque me parece un equipo muy previsible también, ¿no? Muy predecible ya para muchos. Entonces, eso también me parece que le está jugando en contra. Duván Zapata jugó 73 minutos en Atalanta 1, Inter 1 jugó, no jugó tan bien. Muriel. Muriel me parece que... Muriel se comió uno. Uy, llegaron, le tiraron un centro. Es cierto, pero puso una pelota de gol a Miranchuk, al ruso, el que hizo el gol, ¿no? Pero le puso una pelota impresionante. Me parece que en los últimos 15 minutos no lo hizo mal, Muriel. Es mi opinión. Espero que... No sé, no espero tampoco que estén de acuerdo, pero no lo hizo mal. Pero para aclarar que en esos últimos 15 minutos fue centro delantero. Sí, aunque a veces se tiraba por izquierda y hacía diagonales por derecha a tirar centros. Bueno. Sí. Yo lo vi pues que hizo eso muchas veces. Digamos, como un interior izquierdo o como un delantero por ese sector. Luis Díaz. Me encanta tu pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la traes a colación? Porque me parece importantísimo. Mira, Porto 3, Portimonense 1. Fue titular, jugó 68 minutos. Viene volando, ¿eh? Suárez. Luis Suárez. En el Partido Real Sociedad 2, Granada 0. Jugó todo el partido. Ya viene siendo titular. Muy buena noticia para Suárez. Me parece un jugador potente, ¿sabes? Rápido. Movedizo. Me parece. Morelos también. Ah. Morelos. Y te falta Morelos. Sí. El Rangers 8. Hamilton 0. Mira, 8-0 ganaron, ve. Yo de verdad quedé muy aterrado. Muy aterrado. Me fui a fijarme. Me fui a fijar. Morelos, ¿dónde estás? No estabas por ninguna parte. Estabas en el banco, Morelos, pero Morelos es titular y el partido, digamos que el Rangers trae récord. Ha perdido solo tres partidos en el año. O sea, de verdad que ha sido muy bueno lo del Rangers. Bueno, tengo antes de la pausa, pausa musical, claro, novedades de jugadores colombianos en Argentina. Villa, contra todo pronóstico judicial, jugó el partido que ganó Boca y parece que lo hizo bastante bien. Lo hizo bastante bien. Sí, ¿te gustó? Carbonero. Carbonero. De acosador a anotador. Porque está acusado de que está acosando a una niña de un hotel y que esto. No. Yo pensé que lo iba a... No, lo pusieron, hizo gol. Y además que el buen gol, ¿oíste? Muy bueno. Pugió la pelota en el membrete del área, el hombre agusó, digamos, y midió la... Él tiene como una aguja náutica, magnética. La midió, metió la pelota abajo, un torpedo rasante, pegó en el palo y se metió. Una aguja magnética. Vos estás diciendo una brújula, pues. Sí, una aguja náutica, si quieres, también. Voy a decir, golazo, el que hizo Mauricio Cuero de tiro libre. Uy, qué golazo le metió. De acuerdo. A Banfield. Ese anda bien. Ese es el repaso de los tres por allá. Y ahora, Kilio, creo que hay que traer a Luis Aguile. Nos toca. Rock'n'Roll. Dale al rock'n'roll. Bueno, amigos, humean los cañones, la munición, todo regido por las leyes más nobles, ¿no? Más encomiable del heavy metal. No va a ser tan duro esta vez. Tiene unos rasgos admirables, unos trazos soberbios y deslumbrantes. Esta canción, que se llama No Surprise, de Aerosmith en 1979, del álbum Night in the Rots. Steven Tyler, Joe Perry, con No Surprise. ¡Suscríbete! Bueno, muy bien Martí Te cuento que ya no me pareció Estridiente, este está como más Más calmado este grupo Como más Sí, está más calmado Mira, Ricardo Villamizar nos dice Que Davidson no llega al primer partido Es cierto, se queda por el nacimiento De su hijo Entonces va Murillo Jason Murillo Nos dice Ricardo Villamizar ¿Sabes qué puede ser también ahí? Tecillo Porque Tecillo ha jugado de central Sí, por eso llamó cinco centrales Ah, bueno Bueno, perfecto Davidson llega al siguiente partido, tiene razón Bueno, muchas gracias al oyente Y ya, Martín Está perfecto tu grupo, excelente Gracias por ver el video Gracias por ver el video La hora, Martín No, no tiene reloj Dos treinta ¿Dos qué? Dos treinta y uno 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 Antes de la noticia Martín, respuestas de oyentes, Diego Jiménez, buenas tardes, que ganemos el viernes, Jorge Arturo Laman, tres, atacar a Uruguay con todo, Guido Hernández, Zapata Díaz Muriel, la tripleta de Pedro Dávila, dos, mire usted, dos delanteros y tener precauciones. Uno me recuerda que Godín ya no es lo mismo, pero no nos confiemos que ese Godín, sobre todo en los tiros de esquina, va a ir, ¿no? Bueno, quiero llevarle, no, no le quiero llevar la contraria al genio Queiroz, pero serían tres delanteros, dice Andrés Sierra, Andrés López. Este partido me da susto similar al día que estábamos esperando el resultado del Icfes. Bueno, David Santiago Buitrago, juguemos con tres delanteros, el viernes debe jugar con Díaz, Zapata y James Rodríguez, dice Mauro, tres, le dicen al Rincón. Sí, o lógico sería ir con tres, pues por lo menos para nosotros, Martín Díaz por la izquierda, Muriel cargaba a la derecha un poquito, y Zapata, ¿no? Sí, pero él juega siempre con Cuadrado, con Barrios y con Lerma, o con dos volantes más de marca y Cuadrado como un mixto, como un interior, con James por derecha, con Duván y Muriel. Esa es la más segura, porque mira que Cuadrado jugó de lateral derecho este fin de semana, como siempre, como últimamente lo hace, perdón, en Juventus. Sí, pero acá vemos que llamados laterales como Daniel Muñoz y como Orejuela, entre otras cosas, Orejuela en Fluminense 0, Gremio 1, jugó todo el partido, Hernán. Acá la duda sería esa, cuál va, si va Orejuela o si va Daniel Muñoz. Yo creo que arranca con Muñoz, ¿sabes por qué? Porque Muñoz puede aguantar un poquito, no sé, por fuerza. Acuérdese que Uruguay va a poner a Suárez. Ah, no, está Cavani, ¿no? Cavani y Suárez van. Sí, pero por la izquierda, ¿cuál de los...? Me parece más cargado a la izquierda, ¿no? Sí, no, mira, juega con campaña seguramente, Cáceres, Godín, Jiménez y Viña, el lateral izquierdo del Palmeiras, Nández, Bentancur, Torreira, por lo que se cayó Valverde, Brian Rodríguez, el que juega en la MLS, y adelante Suárez y Cavani. Juega un 4-4-2. Sí, pero, ¿dónde jugará Suárez? Bueno, Martín. Suárez juega adelante con Cavani, Cavani a veces se tira por izquierda para hacer la diagonal, pegarle con derecha y Suárez, ahí los dos van circulando, movimientos muy lenticulares, circulantes, cambiantes. Es que mencionaste a Viña, que juega en Palmeiras, ¿no es cierto? Pues, hay dos noticias de los Borjas, Cristian Borjan, el lateral izquierdo que está en el Sporting de Lisboa, que no juega ya de titular, ha sido ofrecido y casi seguro pasa al Palmeiras del Brasil en calidad de préstamo. ¿Cristian Borja? Sí, sí. El lateral, el lateral izquierdo, ¿sabes cómo que se cayó? Se cayó, creo que se cayó Hernán. Bueno, hasta donde lo tengo yo lo tenía, porque estaban diciendo, ¿para qué traen a Borja si está Viña, el uruguayo? Ah, ok. Y la otra... Creo que se cayó, se cayó. Bueno, la otra es de Miguel Ángel Borja, que tiene, entre otras, ocho goles aquí en el campeonato, fíjate, tanto que hemos hablado de él, Borja tiene ocho, Palavecino tiene nueve, y O'Brien tiene diez, son los goleadores del campeonato. Eso es bastante cierto. El equipo Montreal de la MLS ha estado preguntándole a Palmeiras por Miguel Ángel Borja. Podría ser, podría ser. Mira, te digo una cosa, Cristian Borja, ya lleva cinco partidos con selección, él sale del Toluca para el Sporting de Lisboa, lo que pasa es que, a ver, después llega un técnico en el Sporting de Lisboa, que llama Rubén Amorín, y prefirió darle la oportunidad a un lateral izquierdo de dieciocho años, que dicen que va a ser la nueva figura del fútbol portugués como lateral. Nuno Méndez, entonces perdió oportunidades y por eso estaban buscándole la salida. Lo que pasa es que está el tema muy apretado de inscripciones en Copa en Brasil, y no podrían de pronto contar con Borja. Entonces es posible que se caiga esta negociación, Hernán. Es que el libro de pases en Brasil se cierra hoy, hoy lunes se cierra. Es cierto, entonces es muy apretado. Y sabes, él salió del Toluca para el Sporting de Lisboa en tres millones de euros. Y otro tema, Miguel Ángel Borja, podría otra vez lo busca el Montreal Impact, un equipo que ya había preguntado por él a principios de este año. Ahí está el español Boyan, ¿te acuerdas de Boyan, el que era del Barça? Está un hondureño que llama Rommel Kioto, que es el goleador del equipo, con el que disputaría, pues, a modo de la titular. Kioto, un hondureño. Está Maxi Urruti, un delantero argentino que era de Newell's, y un delantero de Finlandia que llama La Palainen, que lleva cuatro goles. Entonces no sé si Borja, digamos que tiene bastantes delanteros del equipo. Vamos a ver qué pasa. Hoy, esta noche, bueno, en el caso de Brasil, por lo menos se sabe, esta noche, tengo dos jóvenes jugadores colombianos que ya son del gremio de Porto Alegre. En teoría van a participar en la Sub-19, Sub-20, pero uno de ellos va para la primera. Te voy a dar los nombres. Se llama Wilmar Rivas. Estaba en el Tigres de México, y el otro muchacho se llama Mateo Velasco, que fue del Cortulúa y es jugador del gremio. Llegan con otro juvenil paraguayo de apellido Garcete. O sea, dos colombianos Martín a gremio de Porto Alegre, donde, en Porto Alegre, hay bochinche hoy, porque dicen que Coudé, el técnico del internacional, se va para el Celta de Vigo, en España. Sí, bueno, entonces, digamos que Orejuela va a tener estos compañeros en gremio. Ah, sí. Júbel Is, Orejuela, que titular indiscutible en el equipo gaucho. Bueno, te quiero confirmar, y a los oyentes, que el Tolima tiene 37 puntos, que el Santa Fe tiene 34, que el Cali tiene 31, que América tiene 30, y Pasto tiene 30. Esos cinco equipos ya están adentro, pero queda la pelea de ahí abajo, hay como cuatro equipos, de pronto cinco, comprometidos, ¿no, Martín? A que pueden entrar, faltando dos fechas, ¿no? No, pues, Junior, Atlético Nacional, están prácticamente clasificados. O sea, les queda un punto ahora. ¿Qué partido les queda? Pero quedan, digamos, Junior y Nacional a un punto ahí de clasificar. Equidad, Once Caldas con 26, estos dos equipos. Águilas, Doradas, Décimos con 25, y Millonarios, que viene jugando muy bien. Con 24. 24 puntos, está de un décimo. ¿Qué partidos le quedan? Bueno, a Once Caldas, contra Pasto en Pasto, contra el Tolima en Ibagué. Brava, bravo, el calendario de Once Caldas. Digamos que a Equidad le queda Patriotas en Bogotá y América Equidad, ¿no? Porque es que Equidad está octavo con 26, América Equidad le es bravo ese partido. Jaguares Junior y Junior Boyacá Chicó, me parece que Junior tiene cómo pasar. Millonarios, ya hay que ponerlo como de favorito que va a entrar, por cómo está jugando. Es el más lejano, pero es el que mejor está jugando en este momento. Ganando los dos que le faltan, haría 30, ¿no? Sí, los deja todos y se mete Millonarios. Pereira Millonarios en Pereira y Millonarios Alianza Petrolera. Dos partidos que Millonarios tiene cómo. Pero Martín, aquí las medidas de salubridad para el fútbol son de... Ayer jugaron fútbol en Colombia, ¿no es cierto? Y resulta que mañana martes, miércoles y jueves, tenemos otra vez partidos del campeonato, gente desplazando. Por ejemplo, ¿qué equipo iba para Pereira hoy? Millonarios. Tuvo que ir a Cali y vía terrestre iba a Pereira. Claro. O sea, Martín, los riesgos son altos, ¿no? Mañana martes a las dos de la tarde, Equidad Patriota Boyacá. A las cuatro, Medellín Bucaramanga. A las seis, Pereira Millonarios. Y a las ocho y diez de la noche, Santa Fe Tolima. El miércoles, para volverme loco, ¿eh? No estoy durmiendo ya casi, esperando este partido. Cali Envigado a las dos. O sea que vamos a estar en el programa y haciendo un análisis exhaustivo de lo que es Cali Envigado. Bueno, Jaguárez Junior a las cuatro, a las seis, Boyacá Chico Águilas. Y Alianza Petroleral Nacional a las ocho. Y el jueves, Pasto Once, Caldas y Cúcuta América. Muy bien. Hombre, hay equipos que uno no cree que entren en huelga. El Jorge Wilsterman de Bolivia, que está en la Copa Libertadores, Martín. Sí, sí. Decidió entrar en paro. Los jugadores van al entrenamiento, llegan al vestuario, se saludan, hablan y salen y se van. Les deben agosto, septiembre y octubre, pues no tanto, pero que ahí van. Entonces, la dirigencia del Wilsterman prácticamente hoy emplazó a la Confederación Suramericana. Dijo, mire, yo estoy participando en la Copa Libertadores. Tengo una plata que ya me gané, pero ustedes no me la mandan. ¿Cómo hago yo para pagar el plantel? O sea que la vuelta se dio, ¿no? Sí, no, claro, el presidente del club llama Grover Vargas, me acordé de un saxofonista muy conocido, Grover Washington, pues este se llama Grover. Grover Vargas ha dicho que está esperando esa plata, como vos estás aseverando, porque es que ellos les quedan. Copa Libertadores, Hernán, mira, Wilsterman contra Libertad de Paraguay. ¿Sabes quién está ahí esperando esa plata? Osorio Botello. Osorio Botello está en Wilsterman. Osorio Botello está ahí. La confederación que posa de cumplimiento y todas las cosas, señor, pague, abone, porque si no, no hay ingresos para el Wilsterman. Bueno, Martín, en la próxima sección vamos a dar la lista de los seis defensas más goleadores en la historia del mundo, del fútbol. Sección. 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 La noticia, Martín, bueno, vaya apuntando. El defensa en la historia, defensa central, con más goles, es Cueman, el técnico de Barcelona. Cierto. 253 goles. El segundo, Daniel Pasarela, jugador de River y de Fiorentina, 182 goles. El tercero, aunque hay que hacer una advertencia, el tercero es Fernando Hierro, del Real Madrid, pero muchas veces fue volante. Sin embargo, tiene 163 goles. Después, hay jugador francés, que muchos lo recordarán o lo vieron. Blanc. Lorán Blanc, el defensa, tiene en este momento 153. Este sí no lo tengo presente. Martín, Alexander, no sé quién es. Graham era un lateral, pero es que este sí era lateral. Graham Alexander. ¿Inglés? Sí, es un lateral que estaba en la Premier League, sí. Bueno, ese sí no lo tenía. Pero no era tan central, ¿sabes? No era central. Porque estamos hablando de centrales, sí. Porque igual, si uno habla de defensas, los tienen que meter a Roberto Carlos, por supuesto. No, no, no. Aquí es defensa central. Exacto. Bueno, entonces, le ponemos a este disco también a Alexander como a Hierro, pero ese Alexander tiene 130. Y Sergio Ramos, el único que está en actividad de estos tipos, tiene 127 goles. De manera que esos son los de... Hola, qué bueno saber qué defensa colombiano. Yo diría que... No, es que no sé si... ¿Sabes quién era? Norberto Molina. Norberto Molina es el más goleador. Yo creo que sí sabes. El más goleador. Ahora, uno se pone a ver Hernán y Beckenbauer hizo muchos goles. Pero está muy abajo, está muy abajo. Sí. Y ¿sabes quién? Pero que tampoco era central. Brainer, el alemán. Paul Brainer era lateral izquierdo o volante 8. Ese fue otro polivalente, ¿oyó? Jugó de volante, de lateral. Hay un argentino, Hernán. Sí. ¿Vos te acordás de ese jugador que era de ferro? ¿Rokia? Rokia, un central, sí. Uy, era muy goleador. Ese sí que hizo goles, oiga. Ese sí que hizo goles, Hernán. Uno de ferro. Bravo. Sí. Bueno, Boussa. Digamos que Boussa es de los centrales más goleadores. Pero no, digamos que en la lista que están dando perfectamente, pues son los más goleadores. Pero recordemos, yo quería recordar otros, Hernán. Seguramente. Pero este tipo estaba buscando de Molina. No tengo los datos de Molina, el hombre de Palmira. Bueno, Martín. Ese Alexander era escocés del Burnley. ¿Ah, sí? Ah, no en inglés. No, no. Escocés del Burnley es muy goleador. Lo que pasa es que este no podría entrar en la categoría que estamos sacando ahora, Hernán, porque ese era lateral derecho. Ah, no. No lo sirve. Ve. Así como hay técnicos cesantes hoy, hay jugadores lesionados serios. Ansu Fati, el pelado del Barcelona, va a estar por fuera cuatro meses. Una rotura de menisco. Tanto tiempo, me parece, Martín. Sí, tremendo. Tremendo, tremendo. Muy bien. Va a Ascensio, ¿no? Va a Ascensio. Pero mira. En España. ¿Cómo cambian los tiempos? Hace muchos años, yo fui víctima de eso, les tirpaban a uno el menisco. Hoy lo reparan, lo reparan, lo cambian, para ir a un carro, uno. Bueno. Y el otro que, uy, ¿sabes quién? Sí tuvo una lesión seria, brava. Y es un jugador bueno, peleador, encarador. Felipe Melo. Fractura de tobillo. Un fajador. Uy, sí. Ese tipo, uy, bravo. Me parece un poco atarván, ¿no? Pero, ¿cómo? Si le pegaron a alguien, le metieron su... No, no, pero... Ah, sí, sí. No, y ese, acuérdate que ese, sin preguntarle nada, resultó es que hincha de boca y entonces calentó en Buenos Aires a los de River. Pero es tipo bravero, frentero, bravo. Claro, claro. Me llamó la atención Teo, Teo Gutiérrez, cómo le metió esa falta de atrasa a Magneli, hermano. Es que no le entró, le adentró, realmente. No, no. Pero Teo, Teo ya, no, ya hay que tener cuidado con el veterano Magneli, hombre. Patá de atrasa, lo lesionó. Ellos con Peckerman fueron compañeros de selección, además. El Junior también ha sido compañeros. Es una entrada alevosa, realmente. Me pareció pérfida. Pérfida. O sea, desleal absolutamente. Sí, hombre. Pero mira, tenía tarjeta amarilla y era expulsión. Y el árbitro ni amarillo, nada. Se quedó. Pero Teo, no, hombre. A no ser que hayan tenido algún problema que uno no sabe, pues, entonces diría, la cobro aquí o alguna cosa. Yo no. Porque eso pasa en el fútbol, Martín. ¿Cómo pasa? Sí. Eso pasa, sí. Pero, pues, ayer hubo susto con una jugada en la que Juan Camilo Angulo se va sobre una valla y se le queda engarzado el pie y se dobla el tobillo. Tuvo que salir lesionado. Parece que no es tan grave. También lo de Palavecino, pues, que no han dicho de cuánto tiempo saliera la incapacidad. No jugaría contra Envigado. Digamos que lo de Palavecino y Juan Camilo, entonces, como en duda, ¿no? Lo de Angulo, vamos a ver en qué queda. O sea, no parecía grave. Al principio sí hubo susto y después la gente se tranquilizó. Pero mira que varias selecciones de las que van a participar esta semana eliminatoria están pendientes de que lleguen algunos jugadores. Por ejemplo, en Italia, con el asunto de la pandemia, hay regiones como Roma, como Florencia, donde no quieren dejar salir al personal. Lo mismo que le pasó a David Ospina en la convocatoria anterior. ¿Te acordás que él no pudo venir de Nápoles? Bueno. Sí, pero Hernán, una cosa, una cosa acá, y es que parece, a ver, lo de Roma. Roma dejaría salir jugadores. Por lo tanto, Joaquín Correa, el jugador del Alasio, que va para Argentina, podría salir. Martínez Cuarta, que está en Florencia, si da negativo, digamos, mira lo de Martínez Cuarta con Argentina. Si da negativo, lo traen en un vuelo privado. Sí. ¿Ya? Porque ha habido unas restricciones, entonces, digamos que Florencia está poniendo problemas para dejar salir jugadores. Entonces, está en duda Pulgar, por ejemplo. Pulgar. Aclaremos, Martín. Sí. Las medidas no son contra los jugadores, son contra las personas en general, ¿no? Que quieren salir. Sí, sí, exacto. Y si usted es jugador o médico. Pulgar, por ejemplo, el jugador de Chile. ¿Tampoco? Sí. Pues, hombre, está en duda, está en duda. Lo de Martínez Cuarta, digamos que, dando negativo, de pronto podrían conseguir que él saliera en un vuelo privado. Pero, pero, vamos a ver qué pasa. Pero sí hay un poco de zozobra en el tema Florencia y en el tema, en el tema Roma. Parece que ya están dejando salir personas de ahí. Bueno, pero lo cierto también es que esta eliminatoria sí ha estado cobijada por el tema del COVID, Martín. Muchos jugadores que pudieran haber jugado o que estaban disponibles, pues, los técnicos no los han podido utilizar. Por ejemplo, en la Selección Colombia, el actual Martín, tuvieron que nombrar un nuevo preparador de arqueros. Un señor español de apellido López. El Loco López, creo que le dice. Sí. Ay, Dios mío, no vengas de locuras que son dos partidos, no más. El hombre trabaja con el Villarreal de España y el Villarreal lo autorizó que viniera, pues, aquí, a pedido de Queiroz, a reemplazar al hombre del cuerpo técnico, será, ¿no? Sí, porque es preparador de arquero, ¿no? Sí, vamos a ver. Pero no, ha habido una cantidad de limitantes, de preocupaciones. Argentina, Argentina, por ejemplo, ha estado con esa preocupación de bajas. El tema de Pulgar en Chile, por ejemplo, lo de Argentina, Ramirá, Tagliafico está en duda, pero, sin embargo, va a viajar. O sea, Tagliafico es el lateral izquierdo titular. Dybala, por un problema urinario, no va a la Selección Argentina. Martínez Cuarta, con lo que les decía de Florencia, de pronto se queda en Italia. Y además que tiene una, ha tenido como una molestia, no se ha recuperado del todo, pero Martínez Cuarta, digamos que es un jugador con el que cuenta Argentina apenas pueda. Acuña se lesionó, Hernán, el lateral del Sevilla y Salvio se lesionó con Boca. Los partidos de Argentina son contra Paraguay en Argentina y contra Perú en Perú. Winston Forero nos manda a decir que, de pronto, Álvaro Escobar, el polaco, tenía 40 goles. Lo tendremos en cuenta porque hay que... Pues tenía goles, sí, es cierto, muchos goles. Pero en Olberto Molina hizo más goles que Álvaro, el polaco, Escobar. Bueno, tenemos que... Era tremendo... Que era tremendo cobrador de tiros libres, oís, el bigote de Tenampa, Álvaro Escobar. Me quedé pensando en lo de Ibala que tiene, Sistitis, o qué? No, sí, es muy loco, oís, es un problema urinario, entonces le está causando estragos. Dígame, buen gol. Y la uretra. Mira, déjale uretra quieta, a ver, buen gol, el que hizo el ecuatoriano ese caiseo que le dicen en Felipao. Uy, bueno, oís. Que, media vuelta en el área y le clavó el empate, pero faltaban nada al Juventus, un segundito faltaban. Sí, sí, sí. Qué buena definición. Muy bueno. El Milan se está desinflando un poco, ya perdió con el líder en semana y empató, no pudo con el Elas Verona. Pero bueno, ahí sigue, digamos, comandando, ¿no? Está Milan arriba con 17, Sassuolo es la gran revelación. Segundo, es Sassuolo, Nápoles, tercero. Y, ¿sabes cuál? Corregime la pronunciación, el Southampton, que está arribita ahí en la... Uy, esa liga está hermosa, ¿no? Qué bueno ver esos equipos que no son poderosos y verlos arriba, ¿no, Hernán? Claro. Bueno, mira, están así, el Southampton que ganó su partido contra el Newcastle. Bueno, está el Leicester de primero con 18 puntos. Ese sí. Sí, es buenísimo, me encanta ver ese equipo. Vardy es un monstruo. Tottenham está segundo, había empezado mal con Mourinho, se está recuperando. Liverpool es tercero con 17 como Tottenham. Y el cuarto, lo que vos decís, el Southampton está de 16, está de cuarto con 16 puntos. Con 16 puntos, Chelsea quinto. Hola. Preocupante la declaración del presidente de la Conmebol pensando en la Copa América Próxima. Dijo, mire, sin público, de pronto, la plaza, el hombre sacó la calculadora y dijo, es que jugar sin público, selecciones nacionales, estas porque son de eliminatoria y la plata la manejará la FIFA, Martín. Pero la de Copa América es de Conmebol, ¿no? Sí, no, necesitan esa entrada, ¿no? La entrada del público. Mira. Claro, mover además la economía, si no, ¿para qué la hacen? Bueno, dale que le tengo, le tengo que dar una oportunidad para saludar a nuestro paciente. Yami Palacio. Yami, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo le va? Don Hernán, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Pues aquí hablando de la uretra y todas estas cosas. No, el lunes cómoda de duro, ¿no? Pero espero que la discusión sobre el tema de la uretra salga bien en cualquier caso. No, pues es Dybala, ¿no? El Dybala, el jugador argentino. Yo sé que es Dybala. De pronto, pues hombre, es una situación, no sé, muy delicada. Martín, te noté un poquito dubitativo, un poquito engorilado al principio del programa. ¿Pasaba algo con los apuntes? ¿El viento se llevaba a algunas de las actas? No, 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 es muy cierto. Lo que tú estás diciendo, gracias por este saludo tan escueto, tan parco, tan gélido. Yo le pregunté, ¿usted no apunta? ¿O apunta en la mano y se le borra? Pero Hermio, ahí de verdad fue tenaz. O sea, digamos para el oyente, hay mucho oyente que dijo, no, no continuemos con este programa. No, no, no fue tan grave porque el oyente valora cuando uno es transparente y cuando uno reconoce qué tipo de cosas pasan, el oyente entiende, Mariano, no pasa nada. Y hay mucho oyente que dirá, uy, me está pasando la misma que a este. El viento entró, se volaron las actas del club este futbolístico de Tarzal. Y bueno, ¿me entiende? No, 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 de verdad que fue muy desapacible, pero bueno, finalmente nos fuimos recuperando, igual fue remando en ese océano infinito Hernán Peláez. Martín, al suscrito también le ha pasado, y en televisión que es peor. Ah, ahí sí, o cuando se le apaga el teleprompter, maestro, ahí queda usted. Ah, no, ahí es donde se sabe realmente quién es un presentador. O sea, el otro es un lector de pronter, el presentador se reconoce cuando se daña el pronter. Pájate que se me olvidó decir una cosa. Martín, tenemos buena espalda. La semana pasada habló aquí el Tino Asprilla y ya consiguió trabajo en un medio de comunicación. Bueno, esto me llena de orgullo. Esta es la cubeta, la palangana del empleo radial en Colombia. ¿Por qué no hablan con el SENA? Porque el SENA tiene un servicio público de empleo que ustedes deberían ayudar. No, además ante una situación tan inhóspita, tan agreste, tan salvaje. Don Hernán, pongo en mis manos mi pase, por si acaso ve usted mejores posibilidades. ¿Con qué temas va hoy? Vamos con un tema científico a propósito de un adelanto importante en la Universidad de Antioquia. Vamos, por ejemplo, con una empresa del Valle del Cauca, ustedes que son de allá, que está haciendo un adelanto en términos de emprendimiento, pero con productos que son biodegradables. Y hay varios temas más, pero les anticipo que tendremos a un compositor colombiano muy destacado que acaba de ser premiado en España. Esos son algunos de nuestros personajes para esta tarde, en los que hablamos también de liderazgos positivos en nuestro país y en el mundo. ¿Alcanzó a escuchar a Juan Diego Flores, el tenor peruano, en alma llanera? Sí, sí, y lo que yo no sabía es que en algún momento de alma llanera también había una versión de Antonio Aguilar y cuando la escuché me pareció sorprendente, porque conocí a una tal vez de Alfredo Zadel, si no estoy mal, pero creo que hay una también muy buena de Antonio Aguilar que yo desconocía y la escuché hace poco. No, y qué tal hay mi llanura de Carlos Julio Ramos. Gracias. 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 No, eso es mucha belleza. Señores, ha llegado. Ya, y está listo don Yamit Palacio.